La resolución magnífica, viva el fútbol, viva Uy que buena, uy que buena, no, no Que tal amigos como están, vamos a continuar, vamos a continuar con los partidos Con los partidos ya saben En busca el ascenso de la Liga 1 También noticias, noticias del día a día pues no Ya saben ayer hablamos de la Libertadores De lo que sucedió con el club universitario de deportes Que terminó cayendo por 3 a 2 En Lima Y hoy otro equipo Pero esta vez en la En el torneo En el torneo de la sudamericana Terminó cayendo el club sport Por Juan Cayo Esperemos que eso no afecte el desarrollo normal del juego Por 5 a 1 terminó siendo goleado Terminó siendo... Oh, no puede ser ¿Qué hacen? En defensa de verdad estos jugadores son pésimos, pésimos Pues, demasiado pésimos Muy malos En defensa hacen cualquier cosa Y me terminan marcando goles Así que cuando llegan a defensa Tengo miedo, tengo miedo Pero bueno, la noticia, la noticia Así es, como escucharon Por Juan Cayo terminó cayendo por 5 a 1 Contra el Peñarol Por el torneo de la... Por la copa sudamericana, perdón Por la copa sudamericana Terminó cayendo por 5 a 1 Qué mal Qué mal le está yendo a los... A los equipos peruanos, eh En los torneos internacionales Qué mal Estamos bajos, pésimos El único que... El único club que ha salvado, digamos O sea, sacó un buen resultado Ha sido, eh, el club Los arequipeños El club, fútbol Club Belgar, ¿no? De ahí, eh Los demás Malos resultados Malos resultados A ver, saquemos el balón de ahí Qué miedo Qué miedo Cada que lleva Entonces Nos falta Nos falta más jerarquía, ¿no? Nos falta más Eh Vamos a cambiar la cámara Este cámara un poco como que me marea Falta un poco más de fuerza No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Terminó siendo muy Muy fuerte el pase Hice un quiebre Pero cuando quise entrar De frente ya no La pelota nunca le quedó clara Para sacar Sí, sí, sí Nunca Demasiadas piernas Demasiado forcejeo Se ensució demasiado La jugada No puede ser No puede ser No puede ser Y eso Pues nos falta Nos falta peso Hace Después de siete años También que Bueno, universitario Vuelve a competir en una Libertadores Después de siete años Pero En general En líneas generales Los clubes peruanos No están rindiendo Hace tiempo En torneos internacionales Hace mucho tiempo Eso demuestra que nuestro nivel de fútbol Es bajo, ¿no? Es bajo Muy bajo Entonces Hay que mejorar En ese aspecto Como peruanos A nosotros Nos duele Ver ese tipo de resultados Sea del club que sea, ¿no? Sea del club que sea Yo Yo en lo personal Veo todos los partidos De los equipos peruanos Todos Sea libertadores O sudamericanas Porque Porque es un club peruano, ¿no? Está yendo a representar el Perú Y me duele cuando termina Goleado Como terminó hoy día Es por Huancayo Cuando me terminó goleado Ese día Cristal Que la verdad No era para que Termine siendo un resultado Tan abultado El de Cristal Eh Universitario también termina perdiendo La única El único resultado Que hace sonreír al club Al país Fue el del Mergar, ¿no? Que terminó remontando el 3-2 De eso ya hablamos Pero Es así, es así Es lo que estamos Viendo hoy en día Brilla esta resolución Magnífica Viva el Fútbol Viva La cruz Uy, qué buena Uy, qué buena Nooo 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 El sábado El sábado Sábado creo que cae la fecha En la que se enfrentaría En la que se enfrenta El Cristal con Unistario Es el clásico Clásico aquí en Perú Ya saben Unistario contra el Copa de Cristal Dos clubes que Acaba de terminar Perdiendo en la Libertadores Y que Bueno, están compitiendo Pues, ¿no? Dale, pase Ah, Dios Era para pegarle en una Estoy Estoy Decidiendo mal Decidiendo muy mal El árbitro Mira el reloj Nosotros también lo miramos ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos Tiempo de descansar Se ha terminado Este primer tiempo Y vamos al segundo tiempo Vamos a ver que Pero el partido estuvo Lejos de aburrir Cómo va Situaciones Y mucho peligro Esperamos lo mismo Para la segunda parte A continuación El análisis De los primeros 45 minutos De la mano Y de la gambeta De la magia Del señor Diego La Torre Gran trabajo del equipo Sobre todo Los defensores Y los volantes Anularon No, no pasó Si pasaba Estaba el 9 Del Santos Esperemos que lleguen Las emociones Y ojalá Ojalá Gritemos goles ¿Qué pasó con eso? No entendí nada No entendí nada Que fue ese pase En serio Abren muy bien La defensa Con este pase Salen de contragolpe Ojo que la defensa Está mal parada Por el bien El cuerpo limpio Sin falta Y se lleva a la pelota Le va a pegar Ay, 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 ay Fenomenal Qué instinto Qué ubicación Qué calidad Para atajar Lo veníamos anunciando Así está el cambio Revienta el peligro Lo saca violentamente Forzaron saque Desde arriba Es un pase Que rompe la defensa Buen despeje Estuvo rápido Y atento Dale ahí Ahí va Buena Por fin Por fin Por fin Por fin Creí que la perdía ahí Creí que la perdía Pero la termina Picando justa Porque creí que la perdía Por esa Porque la No sé si la llega a picar La llega a picar Muy justa también Ahí Pero bueno Pues el derechazo Termina Batiendo al arquero Del Santos Y nos pone Por delante Un a cero Amigos del fútbol Esto está Uno a cero Parece que les vino Muy bien el descanso Salieron a la cancha Inmediatamente Convirtieron Están volando Pedro 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 La tira lejos De su campo Pase largo El hueco Uy, uy, uy Uy, 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 uy Lo que pasaba Con esa defensa No, no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser No puede entrar así Uf Haciendo lo que tiene que hacer No les queda otra Que salida a buscarlo Como entró ese jugador Exacto Como un rayo La saca fuerte Allá arriba Saque desde la banda Pide el balón Pide el balón Pide el balón Muy buen control Gran oportunidad Uy, no puede ser Se fue muy arriba del arco Iba a ser un golazo Sorprendió todo el estadio Con un remate potente El arquero tiene que estar atento O en cualquier momento Lo va a buscar adentro Ah, en noticias también se ha hablado De De una reducción Del sueldo Para el jugador Jefferson Farfán Ya saben que fue Salió un video En el que se viralizó Que se habían colgado En la cual Sale el jugador De Alianza Lima Con una persona desconocida Pues, ¿no? Y un video sin mascarillas En plena pandemia Y En base a ello Se hablaría de una De una reducción Que justo, ¿eh? De una reducción De sueldo Están esperando Creo que la prueba Hoy, no sé No he leído muy bien Esa noticia Pero Es lo que Me ha llegado Una reducción Del 20% Creo El 20% Del sueldo Del jugador, ¿eh? No es para menos No es para menos Una estrategia conservadora Hay que sumar gente En ataque Poner la pelota En el área Como sea Y buscar el empate Uy, la que me sacó Me parece que se viene Un cambio A ver A ver Hay un jugador Preparándose Para ingresar El primer cambio No tuvo el efecto Esperado El entrenador No encontró ¡Qué bien se llevó! Un cabezazo tibio 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 Casi frío Se la saca de encima Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Lugo La distribuye Por el costado derecho Uy, se la robé Se la robé Se la robé Se la robé Ay, 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 ay Es elogiable Que sigan atacando Con el mismo ímpetu Que los primeros minutos Pero cederle la pelota Al rival Es una invitación Para que les amarguen El partido Todo el banco Pide la hora ¿Cómo lo sufren? Sí, este Este equipo Y le quita limpio La pelota Se hizo duro Se hizo duro Uy, no No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Casi nos empatan En casi En los 89 minutos Hay que cuidar de balón Porque este Este equipo De Santos Es Es de Tema Mide lo que van a hacer Fue de ser Casi la botan A ver Voy a Voy a pedir ¿Qué balón? No, 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 no No, no, no No, no, no Quítala, quítala Quítala Dame la, dame la, dame la A ver si la puede controlar Que buena Que buena Ármela, ármela, ármela Ahí la tiene Puede venir el goy Uh, qué juego Ya acabo Acabo más Y ganamos No, no se jugó bien Para nada De hecho Esto pintaba Para un 0 a 0 Pero esa jugada aislada Terminó dándoles el triunfo Llegó el tiempo Bueno Seguimos punteros Pues no Ahí ya tenemos 11 puntos de diferencia Del Del segundo Bueno Y ya Estamos Estamos Pero disparados Oferta Oferta recibida Veamos Bueno Otra vez Bueno Amigos Eso es todo Vamos a dejarlo aquí Ya saben Es un partido Si quieren que grabe Dos partidos Por video Dejen los comentarios Así que Ya nos estaremos viendo En un próximo partido Amigos Cuídense Chau